¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarlo y le agradezco que nos siga a través de Citelevisión, aquí en el portal de amquerétaro.com. Le presento algo de lo más importante que ha sucedido. Los partidos políticos no están haciendo las cosas con la eficiencia exigida por los ciudadanos. Así lo señaló el candidato a la gubernatura por la Alianza Querétaro nos une Roberto Loyolavera, quien consideró tener las condiciones para salir a pedir el voto. Yo creo que tiene que ser el mejor, pero ¿quién lo va a decidir? La ciudadanía. Los que estamos en competencia y por lo menos voy a hablar por mí, siento que tengo las condiciones, las aptitudes que me he preparado, que me he formado, que me he conducido a lo largo de la vida para poder salir a la calle y decirle a la gente, confía en mí, permíteme conducir el barco. Alineamiento total al Sistema Nacional Anticorrupción, que será el Sistema Estatal Anticorrupción, expresó Francisco Domínguez Servién, el candidato a la gubernatura del Estado por el Partido Acción Nacional, al referirse a los resultados de la investigación Anatomía de la Corrupción, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, documento en donde se da a conocer que el 65% de las personas cree que en Querétaro existe corrupción. Pues lo que ya aprobó diputados federales y el Senado de la República y hecho el compromiso, aunque ya está aprobado el Congreso, faltan las leyes secundarias, pero alineamiento total al Sistema Nacional Anticorrupción, que será el Sistema Estatal Anticorrupción, donde la Contraloría pasará a manos, primero independiente, luego en manos de los ciudadanos, cinco mujeres, sus hombres, que auditen al gobernador y a todas las dependencias del gobierno del Estado, es la mejor fórmula. Además, sanciones para los funcionarios públicos que incurran para regresar la confianza de los ciudadanos en tema de la transparencia. La pluralidad en la política no ha traído mejores resultados en el combate a la corrupción, revela este estudio México Anatomía de la Corrupción, en el cual se establece que los nuevos jugadores de la política han encontrado en la corrupción y la impunidad un modo de vida, es decir, realizaron un pacto en favor de la ilegalidad y la impunidad. Por su parte, Javier Salas Aguilar, presidente de la USEM Sección Querétaro, reconoció que los empresarios han perdido credibilidad por caer en el juego de la corrupción, esto en el marco de este estudio del IMCO y el CIDE, en el que se da a conocer también que el 44% de las empresas en el país reconoció haber pagado un soborno a las autoridades, principalmente municipales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental del Inegi, el 43% de los mexicanos cree que sus familiares nunca son corruptos, 38% considera que sus vecinos nunca son corruptos y 20% cree que sus compañeros de trabajo nunca son corruptos. A pesar de ello, en el 2013 se registraron más de 4 millones de pequeños actos de corrupción. Ante esto, la ciudadanía asegura que la mayoría de los mexicanos comete este tipo de acciones. En un sondeo realizado por el periódico AM de Querétaro, los entrevistados reconocieron que incluso dentro de su familia se ha dado la situación de ofrecer una mordida a los oficiales de tránsito a cambio de que no se les imponga una multa. Y luego de los resultados de esta investigación, anatomía de la corrupción realizada por el IMCO y el CIDE, estudio que arroja que en Querétaro el 65% de las personas cree que existe corrupción, el candidato de la coalición PRI Partido Verde Panal a la presidencia municipal de Querétaro, Manuel Pozo Cabrera, reconoció que este es un porcentaje muy alto y dijo que se debe trabajar con resultados y en un tenor de ejercicio de corresponsabilidad con la ciudadanía. El país tardará por lo menos una década en eliminar la corrupción si se usan herramientas como la transparencia, aseveró Marcos Aguilar, el candidato a la alcaldía de Querétaro por el PAN. Señaló que con la aprobación del sistema anticorrupción se comenzará a trabajar en disminuir este tema, esto al hablar del Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional que dio a conocer el IMCO, en el que México disminuyó 31 lugares entre el 2008 y el 2014. Al ser cuestionado sobre el rescate de una víctima de secuestro en Guanajuato, la cual había sido privada de su libertad en Santa Rosa Jauregui, en el municipio de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, el candidato a la gubernatura del Estado por el PAN, manifestó que la mejor fórmula para combatir este tipo de hechos es el trabajo en conjunto entre gobierno y sociedad. Afortunadamente, y qué bueno por el secuestrado, se pudo recuperar, pero porque hace tres días que fue secuestrado no se dijo nada. Y esto está pasando muy recurrentemente, no hay mejor fórmula en trabajar entre la población y el gobierno para prevenir. Por su parte, el candidato a gobernador por la Alianza Querétaro nos une, Roberto Loyola Vera, aseguró que el rescate de un queretano secuestrado demuestra que en la entidad se detiene a los delincuentes. Nunca hemos negado que en Querétaro pasan cosas, pero afortunadamente, y de esto de veras sintámonos orgullosos, lamentando los incidentes, en Querétaro se detiene a los delincuentes y se les aplica la ley. En los últimos 30 días se han incrementado los índices delictivos. Estos podrían estar relacionados con los reventadores electorales, que señaló el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo. Así lo señaló Armando Coronel, el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados. Recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla al interior del periódico AM de Querétaro, cuyo portal está informando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público baja su previsión de crecimiento a entre 2.2 y 3.2%. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández, nos vemos en el próximo corte informativo.